Son las diez de la mañana Cruzó la puerta apurado del juzgado veintitrés Siento un nudo en la garganta y una lágrima de tantas ya corre sobre mi piel Tengo miedo de encontrarla, siento ganas de abrazarla, de preguntarle por qué Pero una voz que la llama por su nombre y mi apellido me enfrenta con mi mujer Ella me mira a los ojos y siento que aquel enojo ya no existe entre los dos Porque el amor es más fuerte pero estamos frente a frente de un señor llamado juez Que ignora lo que sentimos porque un día decidimos pedir la separación Pero ese fue un mal momento, un tiro en los sentimientos que casi mata a los dos Como puede señor juez Usted que ha estudiado tanto No reconocer el llanto de los que se quieren tanto Ante Dios y frente a usted Como puede señor juez Solamente en un segundo Cambiarle al amor el rumbo Y acabar con nuestro mundo Con su firme en un papel Ella me mira a los ojos Y siento que aquel enojo Ya no existe entre los dos Porque el amor es más fuerte pero estamos frente a frente de un señor llamado juez Que ignora lo que sentimos porque un día decidimos pedir la separación Pero ese fue un mal momento Pero ese fue un mal momento, un tiro en los sentimientos que casi mata a los dos Como puede señor juez Usted que ha estudiado tanto No reconocer el llanto de los que se quieren tanto Ante Dios y frente a usted Como puede señor juez Solamente en un segundo Cambiarle al amor el rumbo Y acabar con nuestro mundo Con su firme en un papel Como puede señor juez Usted que ha estudiado tanto Usted que ha estudiado tanto No reconocer el llanto De los que se quieren tanto Ante Dios y frente a usted Como puede señor juez Solamente en un segundo Amén Salud